Bueno, del PRI de Cihuatanejo, sí, aspirante a la candidatura del PRI en Cihuatanejo de Alcaldía. ¿Alcaldía o...? Alcaldía, la presidencia municipal. ¿Cómo vive el canorama en este 2012? Habrá oportunidad para ahora sí ganar ustedes la candidatura y luego la perretera, esa alcaldía de Cihuatanejo. Bueno, yo acabo de ganar la encuesta de Cihuatanejo, prácticamente nada más estamos esperando los que marquen la convocatoria emitida por el Consejo Político y a partir de ahí, bueno, pues, cobrir los requisitos y los procedimientos que mi partido ya conoce. ¿Habrá cierta mano negra en el partido? Pues no sé qué respecta mano negra, yo creo que creo en mi partido y creo que las cosas se van a hacer lo mejor posible. ¿Cómo ve la mancuerna de Claudia Ruiz de Cinejuares? Bien, es una mancuerna donde se ve claramente reflejada la experiencia, la capacidad y la nueva, la juventud, las nuevas generaciones. Yo creo que es una fórmula equilibrada, una fórmula de éxito, una fórmula con la que seguramente vamos a triunfar en el próximo contienda electoral para ese lado. ¿El cargo completo con la Cale, el federal de Cinejuares, el partido de Cinejuares? Así lo veo, así lo aspiro y seguramente así lo sigo. ¿El cargo completo con la Cale, el federal de Cinejuares, el partido de Cinejuares? Bueno, claro, claro que sí. Nosotros confiamos mucho y lo hemos demostrado. Yo creo que el PRI no se va a equivocar, va a seleccionar a las mejores mujeres y hombres para que sean sus representantes en estas contiendas electorales y seguramente vamos a salir muy bien librados y ojalá, si no, nos equivocamos con el cargo completo. ¿Tanto en los 28 distritos como en los 9 federales? Desde luego, desde luego. ¿Y algo más? No, simplemente que vamos a ganar y estamos listos para la contienda. Gracias.